Bankia, cuando ha elaborado su ERE y su reducción de oficina, ha tenido en cuenta, eso es lo que nos han explicado, ha tenido en cuenta las circunstancias de Canarias y de Gran Canaria en particular, que era la sede matriz de la caja insular de ahorro. Aquí el ERE afecta proporcionalmente mucho menos que el número de trabajadores que hay en el resto de España. Esta reducción de oficina no es un capricho de Bankia, está impuesta por las normas europeas de financiación de Bankia, que si no hubiese terminado de cerrar definitivamente. Y nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que se mojarasen las cosas, y así se ha demostrado, como se ha explicado, con los temas de Artenara y de Tejeda. Sinceramente, yo creo que este es un debate en el que la posición del Grupo de Gobierno es la actitud responsable, entiendo. Yo no quiero transmitir ningún mensaje, además de mayor alarma social, sobre el tema de Bankia, no quiero lanzar ningún mensaje de incertidumbre con los trabajadores de Bankia, que también son muchas familias canarias, y creo que no haríamos un favor en amenazar con retirar nuestros fondos, porque eso no va a arreglar el problema. Si nosotros hacemos eso, si llegáramos a ejecutarlo y retirársemos los cuarenta y pico millones, los cincuenta, los treinta, los que tengamos en ese momento, ¿creen ustedes que con eso abren Artenara y Tejeda? Pues no. A lo mejor lo que hacen es cerrar alguna más, porque les estamos estropeando todavía más la cuenta de resultados. Entonces, oye, nuestro punto de vista, cuando ustedes gobiernan aquí, lo hacen de otra manera, lo hacen estupendo y todos para adelante.